En diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, así como en otros 26 municipios de la entidad, inició el programa denominado Activa tu Lado Verde, que organiza la Secretaría de la Juventud, Deporto y Recreación y otras instancias estatales, federales y municipales. Lo que queremos es eso, fomentar la participación de los jóvenes, no solo en la capital del Estado, sino en todo el Estado, para que verdaderamente el medio ambiente nos una, como Chiapas nos une, y que podamos nosotros, como jóvenes, poner el ejemplo de lo que debemos hacer y de lo que toda la sociedad debe hacer para cuidar nuestros recursos naturales. Alumnos de diversas escuelas de bachillerato y nivel superior serán promotores ambientales con campañas permanentes de limpieza, reforestación y mejoramiento de la imagen de las instituciones educativas. La idea es conformar 90 comités ambientales juveniles en igual número de municipios. Con información de José Ángel Gómez, para 10 Noticias. Gracias por ver el video.